Música Los FOLs ya son parte de los veredores de regatas. En la Volvo Ocean Race y en otras fórmulas ya son utilizados. El astillero Benetout de Francia experimentó y mostró esta tecnología en el Fígaro 3. Mirá. Música El Fígaro Benetout 3 es el primer monocasco monotipo de producción en serie provisto de foils. Una muestra de tecnología e innovación fruto de la colaboración entre los expertos en diseño de la marca y los arquitectos creadores de los tres últimos veleros ganadores de la regata Vendeglobe. El prototipo ya fue probado y la construcción en serie del barco ya comenzó certificando la categoría A-ISO World Sailing. Vemos las principales características. Eslora total 10,85 metros. Eslora de flotación 9,75 metros. Manga 3,40 metros, desplazamiento 2.900 kilogramos, superficie de la vela mayor 39,5 metros, superficie del foque 30,5 metros y medio y la superficie del Grand Speed 105 metros cuadrados. Para explicarlo de modo breve, los foils son esos apéndices que básicamente siguen el concepto de las alas de los aviones haciendo que aumente la sustentación, disminuyendo así el rozamiento del barco sobre el agua y por lo tanto aumentando la velocidad. Las especificaciones técnicas definen al FB3 como un monotipo tan fiable como su predecesor, el FB2. Está provisto de foils, de una carena más eficaz y liberada de los lastres, de una quilla más fina y más profunda, de un mástil retrasado y de un plano de velamen más surtido y más grande. Todo esto lo convierte en moderno, fiable y eficaz. Como en el caso de los veleros y moca 60, el mástil desplazado hacia atrás garantiza un equilibrio en navegación, permite utilizar velas más eficientes y un botalón. En solitario se puede utilizar una vela mayor cuadrada en su parte superior, una genoa y un foque, pero también un speed cabeza y un pequeño genaiker. Tiene una quilla profunda con un velo estrecho que genera una estela mínima. El complemento antideriva es aportado por los foils. Al contrario de otros foils existentes en la industria, los del Benetó tienen un perfil dirigido hacia el interior, por lo que su funcionamiento es polivalente. Por un lado generan la antideriva y además ayudan a enderezar el barco sin aumentar el desplazamiento, lo que mejora notoriamente las prestaciones. La innovación de los foils genera controversias en el mundo de la navegación a vela. Muchos opinan que se pierde parte de la esencia de la navegación con fondos convencionales. Otros apuestan a estos desarrollos como el futuro de la navegación. Cabe recordar que la mismísima Volvo Ocean Race en parte está utilizando este sistema. ¿Qué sucederá con esta tecnología? El tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá.